...que por el momento no bajarán. Los residentes de un condominio en San Miguel se encuentran en guerra contra supuestos motochorros que viven en la misma comunidad. Se trataría de una peligrosa banda que ataca en distintas zonas de la capital e incluso ataca a sus propios vecinos. El video corresponde al ataque de un vecino contra un supuesto motochorro con quien convive dentro de la misma comunidad. Y es que los residentes de este condominio de San Miguel dicen estar cansados de compartir con delincuentes que según denuncian solo empañan un sector familiar. Sí hemos escuchado de esas bandas de motochorros y pues de verdad me preocupa porque tengo una niña y si yo tuviera como en estos momentos mudarme de aquí pues en realidad lo haría. Es incómodo para uno, de verdad, porque da miedo. Por falta de dinero yo no me he mudado, pero si no automáticamente ya me hubiese ido de acá. Recogimos la denuncia de residentes de este condominio de San Miguel. Dicen estar aburridos de quienes en la práctica son sus vecinos, pero que serían delincuentes. Aseguran que dejan en la calle las motos que usan para robar. Efectivamente estamos en conocimiento de la situación. El convivir con delincuentes yo creo que nadie lo desea. Efectivamente tienen una sensación de inseguridad. Hoy día estamos analizando en conjunto con nuestro equipo jurídico cuáles son las acciones legales que vamos a tomar en conjunto con la comunidad, porque sabemos que hay una comunidad que se ve afectada. Y así acechan, a distancia, pero concentrados y pendientes de sus víctimas. Según los antecedentes que aportaron los denunciantes, estas imágenes corresponden a uno de los tantos integrantes de la agrupación. De sorpresa, en segundos, al instante, es la manera de atacar de estos motochorros que operan principalmente en la zona centro y sur de la capital. Aunque según la misma comunidad, los delincuentes asaltan incluso a sus propios vecinos. Son delincuentes peligrosos, violentos, que al momento de los robos no se dejan ver. Pero quienes sí los ven son los propios residentes, que observan cómo llegan en las motocicletas. Estamos viendo que se ha repetido en varios lados el tema de las motos. Hoy día nosotros tenemos una fiscalización constante en conjunto con carabineros para poder hacer esta persecución también penalmente hacia esta banda. Se podría decir que hay vecinos que literalmente están intentando hacer justicia con sus propias manos, aunque hay otros que no están de acuerdo. Me da miedo porque yo también trabajo como de libre. Incluso a mí me miran así como si yo lo fuera a robar y yo no. De verdad yo no. Pero es fuerte, pero por culpa de ellos pagamos todos. Y varios vecinos lo piensan, dejar el lugar para buscar un espacio más seguro para vivir, al menos alejados de delincuentes. Es vivir con personas que normalmente tienen formas de vida muy distintas a las propias. Ellos normalmente no respetan solamente la propiedad y no respetan la vida de las otras personas, sino que no respetan las normas de conducta básicas. Según los últimos antecedentes, estos supuestos motochorros están libres, por ende continúan en el condominio. Mientras no sean detenidos y se les comprueben las acusaciones, los residentes seguirán conviviendo con ellos. Y esta mega cárcel inaugurada por el presidente salvadoreño Nayin.